vale vale perfecto bueno pues te paso con la gente vale y vamos a ir preguntando ciertas cosillas venga tío y así bueno qué tal tira un poco para atrás si voy 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 sale toda tu cara ahí pero en primer plano quieres estar ahí mira mira cómo está tío es que claro al tener que hacerlo grande claro pero eso te parece yo en la pantalla lo veo a pantalla completa y me veo bien claro pero yo para que entre todo el mundo en el cuadro sabes tengo un cuadro predeterminado para todos pero claro hay veces que se amplía no y me tengo que poner yo así también no para que se vea bien la cara pero bueno está bien estoy acabando de pegar esto vale me pasas eso en un momentito y ahora lo vemos ante todo joker tío cuéntanos un poco porque es el primer podcast de la semana porque salió brinston sanz el martes y digo coño a ver qué podemos hacer y yo quería comentarte una cosa tío y es que nos des tu opinión sobre sobre cómo está brinston sanz tío que te está apareciendo en línea generales tío espectacular espectacular no me esperaba que fuera tan bueno o sea tiene sus ciertos bugs ciertas cosillas pero en general acaban de meter muchísimo contenido para pvp por la diversidad de de cosas que se pueden hacer ahora mismo con todas las rune glass y con y con los ultimates y qué es lo que más te ha gustado tío o sea es decir aparte de o sea te ha gustado has hecho todas las cuestas has visto lore has visto las cinemáticas las cinemáticas espectacular las cinemáticas sí ya tengo todo hecho tengo todo lo que es la línea principal todas las secundarias ya me sé más o menos hacerme bien todas las rutas y tal y ahora pues nada hoy me acabé el equipo ya me falta hacerme el la lanzavis que intentaré luego hacer unos tries que ya conseguí dinero y nada y ya voy ya voy vivís otra vez tanto para guerras como para para arenas y qué te ha parecido el lore porque yo te veo full pvp pero qué te ha parecido el lore en general muy guay aparte las cinemáticas las fuimos viendo mi stream en en castellano las ponía en castellano porque yo juego en inglés normalmente y y guay tío o sea eso espero que lo metieran ya desde el principio o sea es decir cuando empecemos los fresh ojalá que nos encontremos algunas cinemáticas así sería la hostia de sorpresa hombre es que en los en los fresh star servers al principio cuando empezamos a levear sí que hay cinemáticas nuevas lo sabes no de hecho en el barco ya tenemos no sé no lo sabía no lo sabía a nivel 5 hay una lo que pasa que yo no quería spoilearme no quería ver nada la del barco creo que sí porque es la que salía en el ptr y cuando sí pero estaba estaba con placeholder es decir no salía ninguna estaba con placeholder entonces yo quiero ver qué cinemática nos ponen ahí hostia pues de puta madre mira ya me acabas de dar una alegría hombre normal bueno muy buenas a todos chicos joker es un miembro de we are cabo army es un miembro de la de la uac se encarga de la guild pvp de la más competitiva vale en general que van más allá los que van a hacer más guerras y y nada el apple lo tenéis en el discord vale o ponéis una como una pequeña plantilla donde se os preguntan ciertas cosillas rápidas y ya está copiáis pegáis vale con las contestaciones luego otra cosita que a que quería comentarte es tío no te las paso en zip oíste para que no digas que es un virus cabrón vale perfecto ahora hablamos de éstas y luego hablaremos de éstas ahora ya me puedo centrar que ya termine vale perfecto pues nada tío cuéntanos qué te ha parecido o sea qué es lo que más te ha llamado la atención porque hemos hablado de todo pero qué es lo que más te ha llamado la atención del desierto en comparativa a lo que teníamos con mirgard con el contenido antiguo etcétera etcétera que es lo que más te ha molado lo grande que es lo grande que es y lo que más me sorprendió es que no han reutilizado ni la mitad de cosas de que pensé que iban a reutilizar la verdad han creado muchísimas cosas de cero o por lo menos que no sabíamos que ya estaban creadas y otra cosilla guapa guapa es que a ver briston sun ya era un mapa que estaba creado desde antes es decir era un mapa que desde hace bastante tiempo ya estaba creado lo que pasa es que tú crees que esto ya lo tenían preparado desde antes tío porque hay muchas cosas o yo creo que por ejemplo revamp de experiencia es algo que han trabajado es decir esto no tenían preparado es decir están cambiando todo el sistema por algo en general y yo creo que van por el buen camino en este punto creo que es tan es que tío yo soy muy fan del lore de los juegos es decir a mí me encanta ver cinemáticas pero no me gusta leer libros y new world era todo leer libros y ahora mismo me enterado de muchas cosas en new world y viendo sólo tres vídeos y eso es de aplaudir y es yo creo que es un trabajo bueno también es un trabajo bueno que estén rework que ando todo el inicio guay tío guay yo creo que van por el buen camino ya ver que que nos depara el road map que por cierto sale este mes no sé si lo sabías sí 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 no de hecho espero que vengan con ya las noticias de que la leaderboard se mete el 15 de noviembre como muy tarde tú crees que se va a meter el 15 de noviembre la leaderboard que tú eres un fanático de esas cosas yo es yo espero que sea el 15 o como muy tarde la última de noviembre ya es que el 21 ya no es otoño ya es invierno y pusieron otoño otoño es el 21 o sea que más no puede ser ya eso es verdad bueno joker a qué has venido a contarnos hoy cuéntanos vale pues nada llevo varios días mirando pues todos los objetos nuevos que se podían pillar y demás y sobre todo en armas vale que es al final es con lo que pegamos en pvp sé que hay muchas más cosas pues equipo alguna joyería y tal pero tampoco es que sabes no la veo tan 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 importante realmente ya que como dije en el otro podcast la joyería que nos da el sistema de pvp reward track está muy bien por lo menos para ir previsto sí claro entonces me centré más en lo que vienen siendo las armas porque todo el mundo me ve en el stream y cuál arma es la que crees tú que es la mejor que nada me y cuál es no sé qué y tal y boom y boom entonces dije joder pues mira hacemos una introducción a todo el mundo les enseñamos también cómo pueden buscar ellos las cosas aunque no me importa para nada buscarlas y decirlo tres mil veces en mi stream para eso estoy sabes me ayuda a crear contenidos a que no no hay problema ninguno por eso no lo sentáis mal ni nada entonces pues he decidido pues eso esta vez lo he hecho más detallado por si luego lo queremos subir a la web porque ya pongo por ejemplo pues si es del pvpr guard track si es de crafteo si lo tira un bicho pongo el bicho que es o la instance que es y hasta le pongo un mapita ahora lo veis vale y el tema del armas named a qué te refieres en general mira vamos a ver la imagen que me ha pasado y me ha pasado unas cuantas y bueno dos imágenes vamos a verla aquí la tenéis chicos esta es la imagen que más pasado donde hay armas nuevas como la shadow webs que por cierto ha puesto dos veces supongo que aquí te habrás equivocado y querías poner la otra espera te lo cambio no no hace falta bueno si lo pones tienes que ponerlo en internet es que es ahí va el espadón ah aquí va el espadón no sí es que no sé por qué no se quedó guardado ahí pásame la espadón que se llama pásame la espadón y la ponemos venga no tarda nada si la tenía aquí que es la que conseguí yo el otro día que estuvo farmeando que se hace fácil 12 traes que tarde yo en hacer yo creo que el espadón es muy importante porque mucha gente hypeada con el espadón entonces digo bueno y es que este espadón es ultra vis vis no es ultra vis porque va con king speed o sea se te acumula tu king speed más el speed que tienes en si vas por la rama de la izquierda al lado si se acumulan las dos si se acumulan las dos o sea vas con 40 por ciento eso es una locura es la de manticora la de manticora lo que dices la pasiva no no el boss que hay que matar para conseguirlo es el que está en gran grieta en gran grieta es otro eso es gran grieta el mapa está bien sí sí no no el mapa es gradcliff es nihilum no sí pues es ahí sí el que está al lado de la mena aquella súper tocha que todo el mundo iba a picar y luego le salía el tentáculo gigante ostras o sea que nihilum te lo tiran pero las dos el espadón también ahora cuando me pasas la imagen la veremos pero no no el espadón el espadón el espadón solo vale y la shadow wets no te la tiran aquí también no la shadow wets es la que tiraba el el cómo se llama este no es el nombre el el escarabajo que os dije hay que ir al escarabajo hay que ir al escarabajo fue la farmeamos todos y el día siguiente fue cuando quitaron lo de que los ciertos bosses námez de briston sands tienen objetos y esos objetos tan buenos los han pasado a que tengas que ir a farmear pues todos los cofres de offering vale o sea los offering cofres que son los los lifos no madre mía tío ya está ya te lo paso aquí vale pues qué pasada tío o sea y tú ya tienes esta bueno estás de pvp realmente sí sí tengo las dos es que son las dos o sea enchant rogue y killing power o sea si le pegas por la espalda adiós vale ahora sí que lo tenemos actualizado vale la sleep stream no se llama sleep stream tiene destreza tiene vicios enchanted y king speed no sí va cremísimo y esta espada como como se juega a ver metes un crítico y sales disparado no porque corres un 40% más básicamente no bueno la habilidad pasiva de la del espadón vale no es con crítico o sea con crítico se activa el king speed pero si tú utilizas una habilidad en cuanto utilizas una habilidad se te mete otro 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 king speed no diferente entonces acumulan como son diferentes se acumulan madre mía saldrías corriendo pues a fuego o sea no se te escapa nadie y eso si vas con espada y escudo es entras con espada y escudo y cuando saques el espadón si se intenta escapar da igual ya le metiste un golpe por la espalda y sales volando claro lo que estoy mirando yo en la king speed la han cambiado antes no era así ahora 20 por ciento dejaste 10 segundos con 10 segundos de cooldown es mucho es decir es decir vas siempre de un 20% claro antes estaba aún más roto que lo cambiaron en el parche estaba más roto por qué porque creo que daba 30% de era era o 30% o tenía el cooldown más pequeño que el que el tiempo no sé era algo así tendría que mirar las notas bueno pero me parece que es un yo creo que el haste el king speed es un arma que para melee o sea es un upper que para melee sí o sí hace falta al menos para open world y para cazar y para irte contra ligeras y todo el rollo creo que lo que es llevar haste permanente ayuda un montón imagínate un hatchet con un 20% de velocidad de movimiento más el king speed que son 40 es decir con el pero ya lo lleva tú cuando te pones el berserker sí pero imagínate un 20% más claro por eso digo que si ya llevas el berserker y llevas un king speed es la re hostia es un ferrari no literalmente no te cogen la vida que barbaridad tío eh bueno como pero un segundo que es eso menos mal que este mensaje no ha entrado chaval lo estás viendo no lo permitas no no lo a este tío se le ha ido se le ha ido totalmente la almendra a este tío poniendo esa burrada bueno da igual menos mal que nadie lo ha visto menos mal que nadie lo ha visto solo lo he visto yo sabes y bueno y tú y los modeladores bueno entonces a sleep stream donde te la tiran la sleep la sleep stream es en grad clive vale gran grieta sí abajo nada más salir sale a la izquierda la zona de los élites nihilum y tenéis que seguir hasta la zona que es como un círculo vale y ahí encontraréis un el heraldo sí pero bueno se ve lo que primero que se va a ver es el cómo se llama una mena de oricalco vale pues aún por encima tenéis debajo de la mena tenéis al otro boss vale y tenéis un cofre élite y por detrás tenéis un cofre de de los que os pueden tirar cómo se llama trofeos trofeos sí y háblanos de la shadow edge de la egg is of the father de dónde se consigue todo esto vale la shadow edge vale es la que os estaba diciendo antes que se puede conseguir se podía conseguir matando al boss de de briston sans el que un escarabajo y la pena fue que la quitaran porque la verdad es que son tres pers que es imposible que salgan juntas básicamente porque en chant y rogue juntas son rotísimas y entonces ahora tenéis que pasar a recogerlas a través de cuando vais a hacer la ruta de cofres irá por los de grave offerings vale la suerte que tenéis es que los offerings se pueden coger cada hora vale no hace falta que los cojáis una vez al día se pueden coger cada hora y lo puedes formar como se hacía antiguamente la de los trofeos pues esto es lo mismo como 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 la de los glifos es cada hora no la de los glifos no a arte tú tienes la de los glifos que necesitas tener el glifo descubierto y luego tienes los grave offerings que es como si fueran los de supli de toda la vida ah vale vale eso sí vale entonces esto te sale vamos que esto es la loot table de raffle bones sí vale 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 y el aegis of the father porque este escudo me llama la atención aunque sea aunque sea medium o sea aunque sea tal me llama mucho la atención porque este ya la puse este propósito porque éste se solapa con con la espada pero espérate el refresco no tiene escudo me sirve para la espada sí claro no sí 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 no digas eso porque te juro que me quito peso a propósito para buscar este y ponérmelo eh que sí que sí que sí que por lo menos antes de la expansión sí que se servían de hecho la gente iba metiendo vicios en chant y tal diferentes nunca metes las mismas guau y el mortal en power este es que no había otro diferentes de nombre el mortal en power está muy bien porque si matas a alguien sí 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 en guerras es en guerras es vice llevar mortal power si eres un asesino y este caso es una build para irte asesino no vas de tanque ni de bruiser ni nada vale yo tengo una pregunta el refreshing move del escudo se se aplica al refreshing move también de la espada se acumulan los dos sí porque sólo tienes una rama y la rama es a todos los o sea te dice al arma activa cuál es el arma activa la espada y el escudo ostras no es sólo el escudo es la espada y el escudo puedes usar la espada sin escudo sí lo que tú quieres pero da igual es espada y escudo son armas activas ya está guau 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 eso está muy roto este escudo dónde cae este escudo este escudo cae en la zona nueva vale y lo tira godlin jupiterium que sale ahí abajo en la foto bueno no sé por qué se cortó la foto es justo abajo de los élites la zona de abajo a ver la de cuál la de la del centro o la de corruptos la de corruptos o la de ansia la de la de corruptos la tocha de abajo vale no sé por qué se cortó la foto si esa se llama hostia cómo se llamaba esa esa es una locura y dónde y quién te lo tira la egis of the father tienes ahí el nombre godlin jupiterium el godlin jupiterium vale es el de arriba ya sé quién es el que no para de spawnear sí 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 vale así iremos a matarlo lo paso ahora también por por el chat para que lo veáis chicos ahí lo tenéis vale vale por si lo queréis ver no no es una pasada es una pasada de escudo el que tira tío también tira cosas buenas como named como el legendario mira tío tira cositas por ejemplo como el pendiente este legendario de constitución que da regeneración refreshing evasion y purifying toast tira un un arco también de lightning no el problema de ese pendiente es que no lleva refreshing todas ya aclarar a refreshing todas en vez de regeneración o refreshing evasion sería la hostia vaya sería muy bueno si está muy bien me ha gustado mucho este escudo de verdad no sé si hacer una build me están diciendo por el chat que no hacen stack bing bing lowl dice que no hacen stack los refreshing move en arma y en y en escudo no lo sé yo es que no lo probaba por eso lo preguntaba pues lo habrán cambiado yo te digo que antes sí que funcionaba yo es que no soy jugador de espada y escudo me voy a hacer una build para probar el espadón y tal pero no lo que tenía yo entendido es que sí que funcionaba vale yo lo tengo y no sirve dice vale perfecto luego más armas tenemos el slice and dice el ligo el melting point de hook y black warhammer vale y aquí marcas donde lo conseguimos cada cosa no digamos que esto lo más vis que podemos llevar hoy en o qué lo más vis de named o sea no es vis realmente pero es lo mejor que podéis conseguir de named es decir sin gastaros un puñetero duro vale vale y ostias el hatchet está muy bien quién lo tira el hatchet el hatchet lo tira lucius en la instans nueva en enead lucius quién es el del medio es la parte de corruptos así ya sé quién es ligo es un es un es un named no es el boss a mí a mí me ha tocado el ligo el hatchet vale entonces tira aquí la última perk es killing power wow este es muy bueno para pvp bueno bueno a ver hay mejores para pvp con el plaga de crits y tal que tú vas a estar mucho más encima de ellos y muchas veces le vas a dar por la espalda se lo vas a clavar siempre está muy guapo muy guapo y el slice and dice que es un un estoque el slice and dice básicamente por los cambios que lleva ahora mismo la build de sangre de del del estoque ya no se utiliza el riposte casi nunca ahora y lo que hacen es el evade vale como forma evasiva y luego llevas el tondo y el finis and flutter el joder floriture y final y con esto revientas o sea como lo cojas por la espalda por encima le dejas un sangrado más a tres sí es que lo revienta y llevas el roguet también tienes un kill y jagged añadido también pegas más por sangrados es una pasada el slice and dice este lo tiraba quien este cae en genesis en bristons en los en este sí que cae en lo de los glifos este cuando decís la ruta diaria de los glifos puede caer este cae en lo de los glifos no vale sí el melting point la lanza que da killing power vicios y twerking strikes si está aunque tenga destreza vale la puedes usar tranquilamente con la de fuerza es decir para ir con el espadón esto va cremísima vas con 300 de fuerza y 50 de de destreza y el resto consti y vas como un tiro pero como un tiro o sea lo único que sería mejor que esto sería cambiar por si la utilizas a destreza sería el cerwin strikes cambiársela y meter un atún en vale una afinidad pero eso ya es crafteado ya no lo podrías conseguir vale está muy guapa bueno el hacha de hook lleva crippling reap de acuerdo lleva killing power y lleva 13 strikes no sí básicamente porque el rip ahora mismo el ralentizar está súper roto vale igual para guerras igual no es la más idónea pero sí para tres son tres y para open wall y unos contra unos esto revienta pero vale y está la lanza la tira nereid no es decir la de barnacles la sirena final la de de hook así nereid sí la de barnacles y vale y este lo tira el admiral este lo tira el black powder que no sé por qué no me salía bien en el mapa por eso puse eso y puse barnacles vale a ver lo que tenéis de estas de estas armas es que aunque nos las tiren si juntáis materia vale romper ítems de nombre vais juntando una materia y luego lo podéis craftear vale entonces está muy bien también aunque no nos no podéis conseguirla aunque sí que sí que se consigue si lleváis bastante look vale bastante suerte si no la podéis craftear vale también hablas del del black sword warhammer que este es el que se consigue en isabella no realmente sí bueno sí en broek en en la parte de arriba en tempest 5 este es este que consigue si no recuerdo mal en el cuando abres la puerta al al sótano por así decirlo y está el 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 perro grande el bruto a ver no soy muy partidario de tener king en ningún tipo de arma de pvp vale pero en la maza es diferente porque normalmente sólo la vas a utilizar para tirar las tres habilidades y luego cambiar a tu a tu a otra arma entonces sí que aquí compensa tener ese porcentaje de más suerte al tener ese golpe no digamos extra es es de locos es tío realmente es de locos y espérate me ha pasado otra imagen hostia perdona si se me ha caído otra imagen de otra cosa que era esto sí que es esto a lo de prr war track que se me volvió a colar una no entiendo por qué se coló una me falta y espérate no te preocupes hablamos de esta si quieres vale porque has puesto dos veces el emberstone no promis está aquí están todas igualmente no te preocupes no te preocupes si puse esa o sea no es que la pusiera la dejé ahí porque lo hice por encima del otro vale vale están todas las armas todas las armas o sea hay una por cada por cada arma del juego vale esta es esta es un bácula de fuego namet según marca aquí queda enchante chain fire kingly jagged esto lo tiran en pvpr war track es decir en la pista de pvp haciendo pvp en el como si fuera el pase de batalla no realmente espérate porque esa creo que es la que está mal sí no yo creo que está está creo que la tiraba neishatun porque el emberstone si es lo que tengo ahí yo recuerdo que el emberstone lo tiraban neishatun porque yo lo tengo de hecho lo tengo guardado en el tal cuando hicimos isabel al otro día por ejemplo neishatun vale es es que me pasé el primero y pase para el segundo vale sí perdón vale perfecto sin problema eso ya está que es el de la izquierda si el mindfulness básicamente normalmente priorizamos en el mosquete enchant vale porque los básicos son a base de enchant el encantamiento pero el problema es que no había ninguno fuera del infami vale y con el infami tendríamos que llevar el king este es el único mosquete de nombre que llevas tres perks cien por cien daño vale y es lo que tienes que buscar en tanto en el arco como en el mosquete o sea en cualquier arma de rango deberías de buscar siempre eso el que el penetrating headshot no no llevar tres perks de daño vale o sea todo lo que lleva realmente es daño pero aquí tú le cambiaría es algo le pondrías borpal por ejemplo no no aquí lo que le cambia bueno sí claro aquí cambiaría borpal y cambiaría por un atunement obviamente el atunement es y luego cambiaría el vicius también lo cambiaría y le pondría enchant entonces quedaría como mi arco enchant borpal y atunement qué guapo eso está muy bien está muy bien eso es lo bueno ahora mira ahora podéis hacerlo cuando tengáis escarabajos podéis tirar por ejemplo enchant y el atunement y os la jugáis al tercero tío este me lo tiraron ayer a mí el liver of prometheus este lo tengo yo en el banco el life staff queda refreshing evasion refreshing move y blessed si eso es lo nos lo tiraron en la ruta de cofres porque lo formáis al bicho que está ahí abajo ahora cleof crasus este está muy guapo eh para giles realmente para giles va a bomba vale había otro que cambiaba el refreshing evasion por refreshing pero a mí siempre me han dicho los giles que prefieren el refreshing evasion a ver yo prefiero ver refreshing evasion pero si va a media es que si va a ser ligera es que el refreshing evasion creo que para mí es mejor realmente no que el refreshing bueno es que de todas formas depende si utilizas dos armas mucho por ejemplo como cuando yo jugaba eh cuando jugué mi temporada de jugar grey attacks más blunderbass era mejor el el plano vale porque porque utilizabas las habilidades de las dos cosas todo el día claro en cambio un healer normalmente sólo va a sacar su secundaria cuando cuando le vayan a pegar y tenga que escapar ya está el resto el tiempo estás con la primaria es como el mosquete o es como el arco en guerras no tiene nada que ver un arco lanza por ejemplo es diferente sí que viene bien el refreshing evasion porque la lanza reinicia muy rápido los cooldowns ella sola vale con las habilidades claro lo guapo sería que se aplicara tío sabes al a la otra arma cuando hicieras un dash ya entonces yo creo que estaría un poco roto no claro eso superaría entonces el refreshing plano por con creces de lejos sobre todo en builds de media que no pareces de dashear y dashear y dashear y dashear vale cristal incurs es un ice gauntlet que tiene una pérdida de la blizzard que tiene el refreshing move y el enchanted siempre ha sido bis llevar eso en el arma desde que salió lo de que le daban un porcentaje más ya que te da eso un 10% más de daño de gratis y luego el refreshing move para poder espamear aún más las habilidades y enchant porque los básicos de tanto del báculo como el del void como el del hielo meten mucho y es una base un base de amaje muy bueno que tiene claro si es que es todo lo que tiene realmente cuando estás out of skills simplemente tienes que auto 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 entonces y esa la podéis craftear por eso os puse ahí el recipe tal que tenéis ahí no puse los materiales pero bueno que sepáis que si lo vais a buscar ahí lo tenéis vale el void stiller es un void gauntlet que lo tiran en barnacles y que da la voratius blade el king league y el enchanted bueno está muy bien realmente para ser objetos que son gratis no todo lo gratis nos gusta los españoles y porque nos gusta los españoles lo gratis ahora sales del charco tú solo nos encanta vivir del aire tío y de la farándula si no tele 5 no triunfaría lo que triunfó y lo que sigue triunfando bueno a ver eso habría que hablarlo es sobre que sigue triunfando bueno vamos el firet fury este que tenemos aquí a la derecha que parece que sea una blunder bass te falta el boy el body stiller vale la de void gauntlet bueno pero es que realmente tío para hacer pvp todas las armas que son de pvpr war track para todos los para todos los sitios es busón buenas no porque mira todo este por ejemplo tiene el penetrating headshot el killing power y el vicios que es exactamente igual que lo que tiene el más que que es el mindfulness sabes y exactamente igual que lo que tiene por ejemplo largo no el arco también sería igual sí y entonces que nos recomiendas o sea decir cuál es el el farmeo extra que podemos hacer qué es lo que podemos sacar de conclusión a la hora de yo qué sé yo quiero farmearme un amet sword me renta ir a por la que has dicho a nihilum a por el heraldo sí 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 cien por cien por cien o sea yo tardé doce tries doce tries a cinco minutos el try es una hora diez no no una hora justo una hora justo y qué otras armas tío nos compensan pillar aparte de esa es decir qué bosses tenemos que farmear aparte del heraldo en nihilum sólo dunjones ya no es decir dunjones y pvpr war track no por lo que he visto bueno el oracle of crassus y luego el resto son sí son casi todo jupiterion que es el del el del cómo se llama el del el escudo pero bueno como si dicen que ya no funciona lo del refreshing move en el escudo pues nada ese obviarlo sí pero son instants ya pero yo me lo pillaré para probarlo sabes y así aseguro mi fuente yo prefiero tenerlo por si acaso en algún momento lo vuelven a cambiar exacto yo prefiero tenerlo hacen un rework o cambia el meta y luego vuelve a estar dentro y ya ha pasado sabes o sea os lo digo ya como experiencia personal hay una hay una que te has dejado bueno que la tiran en la nueva porque yo la tengo en mi inventario que de hecho la tengo puesta que es una una espada legendaria como la shadow wedge pero que da enchanted que da refreshing move y queda crítico que es la que yo llevo para tanquear actualmente yo la oriente todo a al máximo a pvp esto es todo pvp a full realmente o sea buscas la velocidad de movimiento buscas las combinaciones de enchanted para los para los ataques es decir es todo pvp realmente y los atúnemes también las armas rango renta llevar un atúnem en pvp por ejemplo en un hatchet en un hatchet pues la verdad que sí porque a ver el problema de hatchet es que pegas muy rápido o sea a ti sí que te afecta más el cooldown de un segundo a un rango por ejemplo con cargados lo estás metiendo seguido el atúnem pero bueno un segundo siempre es mucho mejor que el chine por ejemplo que son dos o eso está muy bien sólo se sólo se el chine sólo se aplica haciendo básicos el atúnem se aplica con habilidades también es que le comió la tostada literalmente que locura no no a ver es que si desde que sacaron el atúnem ya no funciona bien el chine en comparativa no aparte el chine es eso puede dar hasta cuatro objetivos pero tienen que estar cerca entre sí si no al final tampoco estás ganando ese 15% extra a otros objetivos sólo el que le estás pegando entonces el atúnem realmente es más single target por así decirlo sí sí el atúnem es lo que necesitas para las guerras en las guerras se busca hacer el máximo daño posible a uno o dos objetivos y matarlos exacto o sea bajas buscas bajas buscas bajas vamos a realizar unas preguntas y respuestas de acuerdo en el chat por si queréis preguntarle algo a joker que está ahora más informado que nosotros por ejemplo bueno me dicen que si el heraldo es soleable lo han cambiado yo me lo soleo o sea yo me lo soleaba tranquilamente eso sí me llevaba a mi set de corruptos mi arma con protección corruptos yo lo hacía con la lanza vale confort y mira tenéis la lanza que os regalan de 610 que os regalan en en bristón sanz vale esa es la lanza que estoy utilizando yo contra corruptos y va de locos porque llevas el perforate y entonces tienes un 50 por ciento de 40 de gratis vale vale y pregunta geos qué perks debería buscar en el espadón en el espadón en el espadón depende cómo lo quieres jugar si lo quieres jugar asesino supongo que serán pvp claro si lo quieres jugar asesino para empezar la que tiene el split stream ese te va de locos vale el que os puse yo a ese yo lo único que le cambiaría sería meterle aparte del king speed meterle un atúnement al que tú quieras nature o void son los recomendables vale y luego como vas a llevar 300 de fuerza seguramente no seguramente no tienes que llevar 300 de fuerza para que vaya bien llevaría el thorwin strikes o sea el de que pegues siempre más con tus habilidades y con tus daños melés que sean con grit vale y tú crees que sale más rentable o más a cuenta tener 300 de fuerza que no 200 y 200 sí el grit es lo más roto que hay en el juego sí pero ya tienes con los heavy attacks no con el espadón los heavy sí los heavy sí pero no tienes para los si vas a tirar uno de los otros sin querer o lo necesitas para rematar no sé eso ya es depende de la forma de jugar al final no hay una verdad absoluta porque lo bueno de este juego es que no hay una verdad absoluta exacto porque yo te lo digo porque 200 200 de fuerza y 150 de destreza escalan mucho más que 300 de fuerza sabes mucho mucho más mucho más en plan de a lo mejor 120 150 más de daño en atributos sabes y aparte ganas por la perca esa de más de un dash extra bueno del 10 menos de stamina y todo el rollo entonces claro también pierdes el porcentaje este del que tú dices no del twerking strikes porque claro el twerking strikes se solapa también por el enchanted con lo cual tampoco hay tanta diferencia pero tú estás hablando solo con espadón y si vas con un espad y escudo y espadón cuando estás con el espad y escudo no tienes ningún grit ya eso sí ahí no deberías de ahí no tienes grit claro pero tú sabes lo lo molesto que es un espad y escudo que no le puedes meter un barrido que no le puedes meter una lanza que no le puedes meter nada eso sí lo sé porque lo sufro por eso os digo que 300 de fuerza es bis es que es súper incómodo jugar contra personas que vayan siempre con grit activo sí recordar esto que estoy diciendo esto es como si fuera un roadmap mío propio estoy seguro que para líder board al 300 de fuerza lo van a nerfear le van a meter un cooldown de uno de dos segundos algo le tienen que meter segurísimo porque es insoportable a día de hoy y ahora que nos metieron lo de que te golpean por la espalda y tardas los ligeras 1 con 5 los medias un segundo y los pesadas sólo 0 5 en volver a correr es una puta locura es que yo creo que tú a estas alturas ya lo sabrás pero la espada con más o sea el arma melee con más gap close con más probabilidad de que te pille en grit siempre no es el hatchet es la espada y el escudo se desplaza mucho cuando pega mucho 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 es una está muy bien scripteada y no está o sea decir es una pasada es decir con light te persigue hasta la muerte una espada y el te persigue hasta la muerte lo sé lo sé tengo a dunking en mi equipo lo puedo asegurar el momento de las guerras es increíble es en plan kill 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 no paras no paras con la espada del escudo me parece un arma salto stun empuje salto stun empuje está muy guapo bueno alguna preguntilla más la espada es a donde cae nos pregunta sleep en el heraldo no era en igilum si no recuerdo mal el split stream sí el espadón vale estás importante y la shadow weds lo has dicho la shadow edge es la que salía antes en un bicho y ahora hay que hacer los los cofres de ofrendas sí exacto ya está y bueno me preguntan si hay named vices para pv yo creo que los que te tiran en la duda named vices sí si queréis os hago otro día una lista porque yo tengo ya casi todos vale perfecto pues haz una lista tío de los named vices para pv y que la gente también entienda cuáles son y dónde conseguir todos los pv para ir preparados para hacer mutants no ahora porque ahora da igual pero sí para los fresh star servers que tengan una idea de dónde poder dejarse caer de qué dungeon tengo que ir si me tengo que sacar el hatchet de barnacle si me tengo que sacar el escudo no sé qué o la espada de no sé cuántos sabes y que para la gente vaya como situándose un poquito vale así que para mutants molaría que hicieras también una tío sabes una lista de estas donde sacar las mejores armas para cada concepto es decir la mejora en general vale como 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 obtener pero que que podamos obtener no que sea crafteable es decir si yo si yo tuviera que hacer algo crafteable pues me pondría enchanted me pondría flagelo y me pondría yo que sé otra que fuera tocha sabes es decir sería o vicios no no estamos hablando de cosas gratis gratis o que sea al 100% que salga siempre lo mismo por ejemplo la que os puse antes que es crafteable es crafteable pero es crafteable de name vale es un crafteable de nombre es diferente no estás echando una moneda al aire y a ver qué sale vale entonces hay que diferenciar objeto de nombre también se considera al objeto que es crafteable pero que siempre sale igual vale no no si el tema de named significa que es gratis que sólo tienes que perder tiempo en ir a farmearlo lo otro tienes que perder tiempo dinero y no te asegura de acuerdo que de suerte y tener suerte como yo ayer bueno 16 rondas claro pero ahora con los escarabajos es más sencillo porque yo te vi craftear y claro tienes dos pers que sí o sí funcionan no es decir por ejemplo yo me acuerdo es un previsto si yo ahora quiero o en aquella época que yo iba de bruiser vale jugando con acra si yo jugaba con con hacha y martillo me gustaba tener el refreshing move en el hacha y a la par me hubiera gustado tener el gravity porque yo lo llevaba ahí en el arma vale entonces hubiera sido sencillísimo con un escarabajo hacerlo sin embargo no encontré ninguna que fuera así cualquiera que encontraba valía 200k no sé cuánto es una una de 1,6 millones que pilló en dry tree sí 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 yo creo que el escarabajo tiene vale muy poco para realmente el balú que le da a los objetos tanto a las armas como a las armaduras porque tío que yo pueda crear una armadura ya con directo con resi y yo que sé y lo que me dé la gana sabes y esperar a ver si me salta una tercera per que sea buena o no ya es una locura eh tío sí yo te digo ayer estuve haciendo en directo el arco bis que quería hacer porque ya por cierto ya tengo todos los rune glass luego yo os enseñaré la cómo queda la build y muy bien la verdad yo tiraba arborea tournament y enchant que son las dos perks más bis que tiene el arco ahora mismo por porque disparas cargados y luego de tercera pues quería aquí en pobre me salió al décimo sexto intento me salió muy guay tío bueno joker chuta a esta gente despídete diles cualquier cosa que le tengas que decir luego te mandaré una raid y irás con ellos vale así que bueno dinos diles algo que que sepáis que mi trabajo que me encanta estar aquí me encanta compartir tiempo con vosotros aquí haciendo podcast en el stream de cabolo como en el mío y que tenéis mi puerta aberta siempre que necesitéis cualquier información consejo tal que no me como a nadie aunque tenga a veces mala hostia aquí os dejo el twitch de joker chicos es miembro de la wac así que podéis ir a visitarlo echarle un buen follow vale porque la verdad es que nos da información bastante buena es decir viene a darnos pues esto es muy importante realmente hay gente que va perdida o gente que directamente no le cuesta mucho localizar no porque por mucho que tengas newwordatabase.info si no sabes dónde te tiran el objeto no sabes qué objeto tiran es muy difícil que lo localices si no vas mob por mob mirando si hay algo nuevo en referencia a lo que había antes con lo cual alguien como tú que sabes un montón de de loot y que has tenido mucho loot y que también te dedicas al pv podrías traernos también la de pv tío o sea intenta trabajar la de poder porque mucha gente que estaría dispuesta a verla va a ser más extensa porque porque va a haber de la misma arma una versión de cada no pero bueno yo por mí no tengo problema ninguno en hacerlo de hecho ya la hice en su día para el arco para la lanza y para el estoque y bueno y para el destrel también la tenía hecha ya ya porque claro son las armas que utilizo yo en pv muy bueno de logos tío bueno espérate un momento están diciendo que tienes un sorteo de tus gafas en sí sí tengo pero de las tuyas o otras no no hubo alguno que quería las mías propias pero joder yo le doy unas nuevas sin de verdad había gente que quería las tuyas sí 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 les hacía ilusión tío yo quieres que las yo se las doy si quiere pero ya llevan casi dos años conmigo no no se las des no se las des que eso es un valor añadido que se joda y que se compre unas nuevas o si no le mandas unas nuevas pero esa no y estás haciendo un sorteo de tus gafas sí 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 mucha gente me pregunta dónde las conseguís y funciona y tal y yo soy una persona que de hecho de media 12 horas todos los días 8 de trabajo más 4 de stream 4 o 5 o 6 a veces entonces sí que noté mucho la diferencia de la vista cansada rascar mucho los ojos y así cero cero problemas muy bien tío bueno te agradecemos un montón desde guac aquí en el chat también te agradecemos un montón que participes con nosotros y que estés con nosotros tío gracias por traernos esta información es bastante interesante yo me voy directo por este escudo no sé por qué pero me ha dado mantras por el ojo así que me voy directo a ver si funciona o no funciona y de verdad te agradezco un montón muchas muchas gracias por todo bueno hoy está este fin de semana ya sabes que bueno esta semana en general ha habido menos podcast por el tema de princeton sans y todo el rollo pero van a empezar a llegar otra vez podcast y vamos a llover un montón así que chicos os dejo aquí el twist de joker él se pondrá en directo un poquito más tarde le dais a follow de acuerdo yo ahora me estoy comiendo una buena cola sí yo lo dejado en cola pero no sé si entrado también estoy en cuatrocientos y pico de cola sí pues bueno joker de verdad te agradezco un montón que pases por aquí que nos brindes un ratito de tu de tu tiempo y nos vemos en el siguiente vale tío vale muchas gracias a todos nos vemos chicos hasta luego chao chao joker que vaya bien tío cuídate chao chao